Bueno, haciendo la tarde, en el medio del campo, haciendo un recorrido a cargar soja, me encuentro, estoy como el amigo Villavicencio, el otro día se encontró el Padre Pío, yo me encontré una gruta de San Espedito ahí, si ven el cartel. Así que, desde aquí, el santo de las causas urgentes, San Espedito, les mando bendiciones para todo el mundo, y pídanle al santito, si cumple, ya les digo dónde está. San Espedito, muy linda la gruta, la verdad, muy linda. Con respeto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, saludando a San Espedito. Y bueno, la verdad que en el medio del campo acá, se encuentran cosas maravillosas, porque estamos en el medio del campo, ¿no? Miren lo que es esto, un espectáculo. Aquí dejamos a San Espedito, y bueno, como siempre digo, sean felices. Y bueno, desde aquí, bendiciones con San Espedito. Que tengan un feliz 22. Chau. Gracias.